Bueno, las siguientes palabras pretenden ser una reflexión acerca de lo que es ser argentino hoy por hoy en la actualidad y bueno, las comparto con ustedes Todos los años, siempre en esta fecha, se vuelven a escuchar palabras como independencia, libertad, patriotismo, soberanía, identidad entre otras muchas palabras que hacemos reflotar de los libros de historia de los relatos de los hombres que hicieron esa historia de los cuadros, de las cartas y de los objetos de los museos que aún hoy nos cuentan quiénes fuimos, cómo conseguimos ser qué perdimos y qué ganamos cuando buscábamos esa independencia tan deseada y es por eso que en este tiempo real de incertidumbres con un país movilizado nos debemos una pregunta para el colectivo de nación que tenemos Es lo mismo ser argentinos que sentir serlo Podemos ser argentinos porque nacimos en este suelo y tenemos un documento que así lo indica Podemos ser argentinos de un lado de la cancha tiñendo de celeste y blanco una tribuna o comprándonos las pinturitas para marcarnos tres rayas en la cara Podemos ser argentinos porque nos pudimos comprar la camiseta oficial para alentar a nuestro equipo y también con la trucha, la que se compra en la calle ¿Qué diferencia hay? ¿Somos más o menos argentinos? Argentinos hablando argentino en otros países donde solo nos conocen por Maradona y no por Favaloro Sin considerar que esto sea negativo porque es parte de nuestro folclore popular lo que sostiene a las masas pero que no debemos dejar que nos distraiga surge una identidad construida a lo largo del tiempo de las personas, de los gobiernos que pudimos lograr sostener porque todavía existen hombres y mujeres leales a la patria Sin dudas, si no existieran, hoy no estaríamos aquí conmemorando esta fecha que por su significado propio habla de libertades e independencia que no solo fueron un sueño en las mentes de los más valientes sino que se lograron gracias a las luchas colectivas de aquellos que se sintieron argentinos hasta la muerte Literalmente, porque muchos dieron su vida para sostener la significatividad de estos valores Por eso, a pesar de los siglos transcurridos es necesario volver a preguntarse cada día de nuestra vida si queremos solo ser o si además sentimos esa argentinidad que se apodera de nosotros siempre no solo cuando ganamos, sino también cuando perdemos y no me refiero solo a partidos de fútbol Sigamos construyendo nuestra argentinidad desde otro lugar pensando en otros compromisos con nuestra patria enseñando en los hogares la importancia del trabajo con nuestras propias manos con nuestras ideas una manera de salir adelante en la vida compartiendo los espacios comunes conviviendo en paz promoviendo la tolerancia a pesar de no estar siempre de acuerdo Volvamos a decirnos las cosas a la cara pero con respeto Enseñemos a ser libres e independientes pero también enseñemos que nuestra libertad termina cuando comienza la del otro La independencia es todavía una tarea por hacer No somos libres ni independientes cuando no somos dueños de nosotros mismos Tenemos que ser capaces como argentinos de caminar con nuestros propios pasos de pensar con nuestra propia cabeza y sobre todo de sentir con nuestros propios corazones Y hoy, además de repetir desde lo más profundo ¡Viva la patria! también sostengamos como argentinos que somos ese sentimiento compartido porque a pesar de todo queremos una patria viva una Argentina viva Gracias por escuchar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!